Favor de los dioses por equipos Comienza Los troyanos van rumbo a la victoria Los espartanos van rumbo a la victoria Los troyanos van rumbo a la victoria Los troyanos van rumbo a la victoria Los troyanos van rumbo a la victoria Regresa a la arena Los troyanos van rumbo a la victoria Los troyanos van rumbo a la victoria Los troyanos van rumbo a la victoria ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El Olimpo te observa! ¡Suscríbete! Demandamos coraje ¡Continúas impresionándome! Redención ¡Suscríbete! 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 Los dioses han Recargado Faltan tres mil favores Racha de cofre denegada Abatidos consecutivos Racha de cofre Racha de cofre Racha de cofre Las viejas brujas del templo habrían luchado mejor